Los papeles y las responsabilidades de los fiscales y investigadores van a cambiar drásticamente bajo el nuevo sistema de justicia en México. Basado en el nuevo código, los fiscales y los investigadores van a tener más autonomía para enfocarse en los casos más trascendentes. Este curso representa el inicio de una colaboración muy importante en el combate contra los delitos financieros y fiscales, tanto en México como en los Estados Unidos. Se estima que entre nuestros países, las organizaciones criminales lavan aproximadamente 29 billones de dólares cada año. Esta cifra nos deja claro que el problema no es únicamente mexicano o únicamente estadounidense, sino un problemático bilateral que impacta a las economías de ambos países. México está dando un paso trascendental, yo creo que es el cambio más importante en los últimos 50 años en materia de investigación criminal y en materia de administración de justicia penal.